... Fran, hablarnos de la restauración de la LID, ¿cómo está esto? Bueno, esto es la restauración de la LID, nos encontramos que esto es un concreto armado, es un vaciado, tiene un mortero ahí con un agregado de cemento y piedra, pero está consistente por un lado, pero por otro lado no está consistente. Y bueno, lo encontramos en mal estado, concretamente el cuerpo tenía un cuartante de un miembro del pulgar derecho, el cual fue sustituido. Ahora tuvimos que ensamblarle una parte metálica, una estructura, una estructura metálica. Luego, bueno, nos encontramos que era un color negro, un color muy deprimido, triste, o sea, olvidado y sin mantenimiento, como casi todas las obras que nos encontramos por ahí. Pero bueno, me llamaron, me atacaron, bueno, tenía, le faltaba lo que se llama la caja, tenía un desprendimiento, o sea, tenía, solamente tenía el mástil, pero más no tenía la cuerda, en la actualidad estamos uniendo cuerda. Le estamos haciendo un trabajo más artístico a la obra, bueno, los análisis nos dio, de que, claro, tiene tres protector abajo, porque el puente es para que ella perdure durante el tiempo. Esta es una obra que, bueno, decidimos con el colectivo, de que al día tenía que llevar dorado, como los grandes, como llevaron bronce, para que fuese bronceado durante los tiempos. Ya que nuestra revolución se basa más que todo en su pensamiento, entonces nos encontramos también con placa y, es una obra de, una obra que fue colectiva, pero fue hecha por el, por el actor, el que, Antonio Alviares, que luego me falleció, según me han contado aquí, los cronistas de, de los caras, de acá. Bueno, la estamos remozando, pues, estamos remozando una vez más una obra, y me interesa porque la obra es del 23 de enero, es de nuestro espacio, ya que yo me quedé aquí, pues. Le tocaron las viejas saltabas de su queja, y el amor se le puso doloroso, como el parto primerizo, eso. La patria es el hombre, muchachos, la patria es el hombre, muchachos, la patria es el hombre que no pise, la patria es el hombre que no pise, la patria es el hombre. Hace cuatrocientos años que mi patria está preñada ¿Quién la ayudará a parir pa' que se ponga bonita? Que para la patria, muchacho 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 En la selva manda el tigre La tintorera en el mar Y el comisario en la costa Manda más que un general La patria es el hombre, muchacho La patria es el hombre, muchacho La patria es el hombre que no pisen La patria es el hombre que no pisen La patria es el hombre La patria es el hombre La patria es el hombre que no repasa